Escuchamos a nuestro compañero amado José Rosa con lo que nos traen el día de hoy. Adelante, amado. Sí, gracias Carolina. Buenos días a todo el público. Buenos días a ustedes. Miren el señor. Señor Francis Rodríguez. Amigo, compañero. Lo primero es que el presidente de la República, de una manera elegante y quiera esperarse en su sumbrada posición, comenzó su discurso dando el pésame a los familiares de los fallecidos y también a aquellas personas que se encontraban padeciendo del virus y que estaban luchando por su vida. Pero inmediatamente después dijo una frase que no me convenció porque a mí ese discurso me dejó con grandes expectativas. Para mí no me llenó mis expectativas y yo esperaba mucho más. Lo primero es que él dice, los dominicanos supimos reaccionar rápidamente, unidos y con responsabilidad. Y yo pienso que lo menos que ha habido aquí es unidad en el manejo de esto. Lo menos que ha habido aquí es una reacción a tiempo y adecuada. No me convenció esa parte. Saludó el hecho de que personal de salud, policía nacional, ejército de la República Dominicana, productores, universidades, voluntarios hayan hecho o estén haciendo un trabajo en pos de poder soportar o que se haga soportable para la ciudadanía la cuarentena. Eso yo pienso que es positivo porque hay que reconocer cómo arriesga la vida cada día el policía, el miembro del ejército, el personal de salud, todo el personal de salud y eso es loable que él reconociera en este caso. Luego pasó a decir que él ha logrado o su gobierno ha logrado un Estado dominicano coordinado y trabajando incansablemente. Lo de la coordinación no la hay, indudablemente que no hay una coordinación. Desde el primer momento en que se detectó el primer caso de contagio ciudadano o de posible contagio ciudadano, vamos a decirlo, el caso de Doña Horaida Herrera, ahí comenzó a meterse la pata. En definitiva, yo recuerdo que en un programa desde mañana que nosotros hicimos, claro, no con este formato, sino con el formato anterior en vivo, el señor Antigua decía, pero vengan acá, expliquen, la mujer tiene el coronavirus o no lo tiene porque ella supuestamente lo tiene o tiene los síntomas, pero está en su casa y anda por ahí caravaneando. Y me dice, porque se denunció que una persona que era su chofer o alguien que le manejaba su vehículo, que andaba con ella, también andaba por ahí caravaneando. Dice, si ella tiene el virus, también él lo debe tener y entonces están contagiando. Es un foco móvil de contagio y eso definitivamente que nos llamó, llamó mucho la atención en aquel momento. El presidente dijo esta frase, afortunadamente, antes de que el coronavirus llegara a nuestro territorio, comenzamos a prepararnos para enfrentar esta pandemia, tomando medidas a tiempo. Eso no es verdad, señor presidente. Eso no es verdad. El manejo que se le dio al caso Horaida, el manejo que se le dio al caso del italiano, las medidas que debió de tomarse durante el desarrollo de las elecciones de marzo, por ejemplo, yo no vi ningún nivel de seguridad en lo que estaban trabajando en las mesas electorales, pero tampoco vi a nadie orientando a los que íbamos entrando a los colegios electorales de que debíamos de tener cuidado o que debíamos estar a cierta distancia. Nada de eso. Nada de eso. No hubo realmente esa toma de decisiones rápidas y preparación contra la pandemia, como él ha dicho. Y luego pasó a decir el presidente, hemos habilitado 20 hospitales. No sé cuáles son. No sé si se habilitaron, pero no había oído esa información ni del ministro, ni de ningún medio periodístico que haya dicho que el Estado se haya, digamos, haya preparado, haya habilitado 20 hospitales. Dijo 3.186 camas que tenemos disponibles y 124 camas de UCI, o sea, de UCI. Dice él, decía él también que hay 5.300 camas en centros de aislamiento. Si eso es así, entonces nosotros no tenemos problemas. Dice que el Estado desarrolló una capacidad rápida para las pruebas PCR y pruebas rápidas al mismo tiempo. 40.000 pruebas rápidas y PCR se han aplicado, pero yo no entiendo cuál es la situación que hay entre el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República. El propio ministro dijo en una de sus alocuciones que el Estado dominicano estaba trabajando con pruebas que han sido dadas por entidades, o sea, los aportes que se han hecho, que ya eran 6.000 pruebas. Y eso lo discutimos, lo hablamos en este programa la semana pasada. Entonces, ¿de dónde saca el presidente estos números? Es lo que me pregunto. Dice que se dijo que se había estado aplicando el fármaco hidroxicloroquina para gratis, para todo. Eso sí tengo información de que el fármaco que se le aplicó a gente conocida y famosa, ¿no? También se le ha aplicado a cualquier otro ciudadano. Dice el presidente que el gobierno provee a tiempo todos los insumos y protección que requiere el personal de salud. En este momento es que están llegando esos insumos de bioseguridad para el personal de salud. Un millón doscientos cincuenta mil tarjetas o familias o personas están recibiendo los beneficios del Estado y otras tres millones se espera llegar a esa cifra rápidamente. Cien mil trajes de protección de bioseguridad para el personal de salud y cincuenta mil pruebas de PCR vienen en camino. No han llegado todavía. Entonces no hubo esa coordinación tan a tiempo. No hubo esa preparación. Quedó mal, amado. Se vio mal, se vio mal. Exactamente. Un millón novecientos mil raciones de alimento. Hay mucha gente quejándose de que no lo han tomado en cuenta ni para los alimentos crudos ni para los alimentos cocidos. Y el presidente mencionó, finalmente, mencionó que según el estudio de movilidad de Google, estamos dentro de los países que mejor hemos acatado las medidas de aislamiento. Yo no encontré... Esa es la mejor que le han puesto a decir. Yo no encontré por ningún lado el famoso estudio de movilidad de Google. Yo entré a Google, pero que hay estudios de movilidad, por supuesto, pero no referente al tema de la... Yo no digo al tema de la pandemia del coronavirus. Yo no digo que el presidente esté mintiendo, pero probablemente le dieron un dato equivocado y ese estudio, quizás, digo yo, sí se hizo, pero se refiere a otra época, no a la época en que estamos viviendo. Porque lo que uno ve en fotos que han salido en la portada del listín diario, como ocurrió el jueves o viernes, donde había una foto de la 27 de febrero en la capital, que estaba poblada como cualquier día del mes, como cualquier día del año, en la capital, en términos normales. Y también, por otro lado, también está el tema de lo que está pasando aquí, lo que está pasando en los supermercados, en los bancos, la gente en la calle, la gente que juega gallo, que lo sigue jugando, sigue jugando gallo, la gente se sigue bañando en los ríos, la gente... Bueno, la vida es normal prácticamente en ciertos sectores. Entonces, nosotros, los dominicanos, esperábamos más, sobre todo, arreciar las medidas para detectar a tiempo el virus. Eso quiere decir las famosas pruebas. También esperábamos que el presidente aplicara algún tipo de... No que pusiera un toque de queda 24 horas, que es una locura, pero por lo menos que la movilidad social fuera controlada de algo. Que se establecieran métodos de que usted va a salir tal día, y usted va a salir tal día. O sea, qué sé yo, al Estado Dominicano le ha faltado innovar, le ha faltado crear con la finalidad de que podamos enfrentar esta pandemia de manera adecuada. Yo dejo todo esto en manos de ustedes, todo lo que he hablado en manos de ustedes, para que hagan sus respectivos comentarios. Muchas gracias. Perfecto, Amado. Definitivamente has hecho una descripción de lo que... Has hecho una descripción exacta de lo que el pueblo dominicano vio, escuchó. Y lamento mucho por mis pedidos anteriores de que esperaba ver un presidente asumiendo el liderazgo de la solución. Tú sabes que me duele con el perdón tuyo, que de alguna manera yo le reclamo a Danilo Medina el hecho de que somos compañeros de partido, y que yo tengo 43 años inscritos en el PLD a través de un círculo de estudio, y me duele que en el tiempo del PLD esto haya ocurrido, y que se haya manejado esto con tanta capacidad. Y definitivamente no creo que deba agregarle más, porque le has hecho las críticas objetivas y atinadas, sobre todo para que una población entienda de que todas esas vías halagüeñas que pudo presentar en su inicio y dentro del mismo discurso, lamentamos, lamentamos que haya quedado en un tanto desproporcionado para la figura e imagen de un presidente que se supone tiene el control. Y hay una discrepancia entre la dirección de salud y la presidencia, definitivamente totalmente divorciados. Bueno, así es. Bueno, ahí está. ¡No, mami! ¡No, mami! Oye, un locutor por ahí. Sí, es el hijo mío que está aquí, ya ustedes saben. ¡Adelante, amado! Se me había pasado, el viernes era el día del locutor, el 17. Sí, a propósito. Sí, y quiero felicitar a través del medio a todos los locutores y a mi madre, la primera locutora de San Francisco de Macorís, Lourdes Sánchez, viuda Rodríguez. Así es. A quien le debo la oportunidad de también incursionar en la locución y en la comunicación social. Así es. A todos los locutores, nuestro saludo. Bien, cómo no, dice... Amado, tú eres uno. Sí, sí, gracias, Francis. Gracias por lo que...